La bomba potable la recibimos con dos bombas dañadas, una que no sabíamos la dirección a donde se la había despachado, con una hoja muy sencilla, la cual vino vacía, supongo yo, por todo lo que he visto en este municipio, la bomba estaba de mantenimiento, y la mandaron vacía, vaya a saber por qué. Tomamos dos bombas más, la otra bomba estaba ahí quebrado el eje, una semana y media después dejó de funcionar la tercera bomba, antes de ayer nos quedamos con una sola bomba, la captación vieja, el doctor ha estado 24-7 tratando de hacerse mecánico y hemos podido rehabilitar una noche, a las 11 de la noche me escribió, el doctor, otra vamos a tratar de rehabilitar en esta, yo creo que lo que corre del día, según tengo entendido, ya le va a dar la explicación, pero lo más cómico de todo esto señores, el banco de desarrollo nos quería entregar el proyecto, eso es lo que yo voy a hablar, nos quería entregar el proyecto de una forma grosera, que paguemos un dinero prácticamente, firmemos unas recepciones para que se desembolsen los 130 millones, que faltan 3 millones 200 para recibir un agua potable, que no vale la captación, que los floculadores de la planta nueva no valen ningún arrancador, que la impulsión de la planta, 4 bombas no valen, porque no se las ha podido prender, y cuando Esmeraldas pide agua en las partes altas y en las partes bajas, hay una bomba específica que jamás ha prendido, que les puedo decir, y quieren que yo firme eso, le dije por último vamos con el juicio, porque total, si este municipio ha vivido con un juicio, la única diferencia diariamente es que esto no lo vamos a perder, hemos discutido este tema, vengo 3 meses, nos dijeron, no, ustedes vamos a arreglar el problema a Esmeraldas, después de un mes que ya perdí la cordura en Quito, me puse temperamental como normalmente debo ser, por las cosas que aquejan a nuestra provincia, no más abuso para los esmeraldeños, hasta cuando nos ven la cara, también les dijimos que vengan, porque les dije que no iba a firmar, y no vinieron, cuando ya vieron que la cosa va en serio, que me mandan a un delegado, al otro, y no vamos a firmar, porque no vamos a vender a Esmeraldas, hemos decidido defender los intereses de los esmeraldeños, y creo que es lo que estamos haciendo, con decirles que efectivamente estructuralmente la planta es muy buena, mecánicamente no sirve, o sea, les estoy hablando porque es una planta que ya tiene 10 años, se supone que la parte estructural está bien, por si acaso, pero en la parte mecánica no sirve nada, en la parte eléctrica no sirve nada, en la parte de datos no sirve, que quieren que les diga, quieren que recibamos esto, vamos a activar las pólizas, y es más la administración pasada, todo comenzó, fue porque habían devuelto la administración pasada, de forma grosera, dejando a la indefensión a los esmeraldeños, y comenzamos como abogados a pedir y asistir dentro de lo que la ley nos permite, y el viernes llegaron las pólizas y ahora sí todo el mundo comenzó a correr, ahora sí apareció el Banco de Desarrollo, ahora sí vino el BIC, y ayer tuvimos una reunión en campo, donde le demostramos que la planta de agua potable es un bonito sueño, porque la realidad no sirve. ¿Qué se va a hacer ahora entonces señor Alcalde? Es posible que nos quedemos sin agua, le voy a comentar por qué, pedir los repuestos a Sulzer, para crearme otro problema, que no me importa con la Contraloría, para hacer una compra directa con Sulzer, el día de hoy Sulzer no me contesta, porque las bombas que se pusieron ahí, voy a actuar, poniéndome en la posición de bueno, se las compró nuevas, pero como esos taxis, se acuerdan que había un Toyota que vino en 1984, lo trajeron después en el 98, el mismo modelo, así mismo, las bombas las habían hecho, las tenían parecen una bodega nueva, pero ya no desactualizadas, desactualizadas, la misma Sulzer no fabrica los repuestos, ahora, y se pueden demorar entre 90 y 120 días pedir el modelo de esas bombas, comprar una bomba como la que se necesita para la captación, se demora una semana con dinero en mano. ¿Cuánto va a ser esa inversión? Todavía no me proforma Sulzer, porque inversión y de dónde sacamos. Señor Alcalde, ahora no podemos pagar una bomba que debe tener la planta, quiero que no, quiero que me entiendan, las garantías en este proceso se hicieron de una forma cómica, si el operador de MAPSE prendía la bomba, ya era una recepción temporal, eso lo pusieron en el contrato, la UGP en el artículo 2, porque un alcalde dijo que no estaba en condiciones técnicas, mentales, yo no voy a defender a nadie, crearon una unidad de proyectos para gerenciar, donde se le daba control, administración, todo financiero, ahora dicen que ellos no responden, pero está adscrita al banco de desarrollo, eso es lo que estamos tomando señores, por si acaso no me estoy quejando, pero tengo que informar a la ciudadanía, porque lo voy a reparar, con mi equipo, pero si mañana nos quedamos sin agua, no somos los culpables. ¿Se están repotenciando unas bombas con Petro Ecuador, eso lo iba a hacer? Hemos hecho todo lo humanamente posible, las bombas pueden costar 60, 70 mil dólares y ese tipo de bombas que nosotros tenemos valen 50 mil, ya vi una proforma de 45 mil dólares y a donde la fueron a botar a la bomba nos la mandaron sin nada de lo de adentro, nos la mandaron vacía, o sea la bomba yo creo que estaba buena.